Sabiendo como eres Ya sé que es nada fácil Después de tantos años romper con todo esto Y enfrentarme a tu adiós Que me hace mal Que me quita la confianza En creer que algún día volvería a amar Y hoy te marcharás Y la razón que tú dirás Era que nunca te supe amar Como esperabas tú Déjame decirte Que hoy también mi alma llora Que viste siempre mi todo Que te supe amar como un loco Déjame decirte Que daría hasta la vida Porque todo fuera distinto Rescatar lo que una vez perdimos Pero sabemos muy bien Que todo acabó Y sabemos muy bien Que ya no hay Sabiendo como eres No existirán palabras de mí Algunas lágrimas En honor a este amor Ya sé que es nada fácil Después de entregar tanto romper con todo esto Y enfrentarme a tu adiós Que me hace mal Que me hace mal Que me quita la confianza En creer que algún día En creer que algún día volvería a amar Y hoy te marcharás Y la razón que tú dirás Será que nunca te supe amar Como esperabas tú Déjame decirte Que hoy también mi alma llora Que te supe amar Que fuiste siempre mi todo Que te supe amar como un loco Déjame decirte Que daría hasta la vida Porque todo fuera distinto Rescatarlo que una vez perdimos Déjame decirte Que hoy también mi alma llora Que todo acabó Que hoy también mi alma llora Que te supe amar como un loco Déjame decirte Que daría hasta la vida Porque todo fuera distinto Rescatarlo que una vez perdimos Pero sabemos muy bien Que todo acabó Amor Y lo sabemos muy bien Que ya no hay Amor 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 Gracias.